Hola, hola amigos de YouTube. En este video vamos a hablar de ocho señales que indican que una persona es leal de verdad. Recuerda esto, no se trata de quien sea bueno en tu cara, sino quien es leal a tus espaldas. La lealtad es un sentimiento que implica fidelidad, respeto y compromiso. Es un valor humano que debemos apreciar. La lealtad es un código moral que uno puede establecer con uno mismo, con las demás personas o con situaciones que se le presentan en el día a día. Así que nosotros también tenemos que ser leales para poder exigir, pedir de otras personas lealtad. Observa en las personas a tu alrededor si tienen estas ocho características. Número uno, siempre te miran a los ojos. Las personas leales son personas que siempre tienen el valor para mirarte a los ojos. Les interesa escucharte y que sepa que te están escuchando. Se conectan con lo que tú dices y le dan valor. Número dos, no les interesa el chisme. Las personas que se caracterizan por ser leales nunca están interesados en los chismes y en la vida de los demás. Las personas siguen su camino propio y en el tuyo, en caso de que decirlas, hacerlos parte de tu vida. Así que observa, cuando una persona llega a quererte contar un chisme, te está demostrando que esa persona no es leal a nadie. Porque así como está hablando contigo de esa otra persona, las cosas que tú le comentes hará lo mismo. Número tres, dice la verdad a pesar de las consecuencias. Una persona leal siempre te dirá lo que piensa, a pesar de que no quieras escucharlo. Su lealtad es más importante que su orgullo y que el tuyo. Por eso siempre pondrá la verdad como primero. Número cuatro, son personas que no las vas a ver que tengan un grupo amplio de amigos. Son personas selectivas. Los leales deciden a quién darle su lealtad. No son personas caprichosas o aleatoriamente leales. Son muy conscientes de a quienes le brindan su calidad humana, a quien apoyan, respetan y protegen. Número cinco, es generoso. Te darás cuenta que una persona es leal porque siempre estará a tu lado apoyándote, guiándote, escuchándote, dándote un buen consejo, un soporte emocional, una compañía. Piensa en las demás personas y eso se tiene que valorar porque está allí en las buenas y en las malas. Número seis, no juzga a la gente. Aquellos que se caracterizan por ser leales no son personas que juzgan a otros. Pero simplemente se concentran en respetar y valorar la forma en que cada uno es y no omiten opiniones en vano. Número siete, son personas respetuosas. Las personas que poseen la virtud de la lealtad son personas respetuosas. Mantienen respeto por la vida, por la vida de los demás, por las costumbres y creencias, por los deseos y pasiones que cada quien decide vivir. Número ocho, son transparentes. Las personas leales no tienen necesidad de cubrir o ocultar nada de sí mismo. Les interesa demostrarse cuál tal son y que no notes cosas que no son realidad. Porque la transparencia hace que en ellos puedas confiar. Si una persona es leal es porque en gran parte es sincera, no oculta nada. Y eso tenemos que darle un gran valor. Si tú tienes amigos leales, consérvalos. Recuerda que si observas a tu alrededor vas a escuchar personas juzgando, personas diciendo chismes. Y es como si la lealtad y la amistad verdadera se ha perdido. Así que conserva a tus amigos leales y valóralos.